Olvidemos el pasado Este es Oscar Franco Ella se llama Quintina Qué gusto La contraté para que nos ayude aquí en la casa Pero qué gusto conocerlos Aquí me tienen a sus órdenes, ¿eh? Gracias Ay, los veo como con carita de hambre Seguro que no han comido bien, ¿verdad? Pero ya me encargaré yo de alimentarlos Con unos buenos caldos de gallina Pues yo, yo me llamo Quintina, cariños Mucho gusto, Quintina Para servir a ustedes, a Dios y a la Virgencita A ver, a ver, a ver, a ver Pero déjenme verlos bien, ¿eh? A ver, déjenle la vueltecita, joven Ay, pero qué requete guapos estar Muchas gracias por el pedido No cabe duda que sus papacitos sí le echaron ganas al asunto Cuando los encargaron No, joven, si la agradecida soy yo de que me hayan contratado Ya verán que no van a tener ni una sola queja de mí Soy honrada, trabajadora y querendona No, 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 si de eso ya nos dimos cuenta Pero déjame una gritona Ay, yo quiero Quintina, esta es su humilde casa y después yo le voy a explicar Juanito, Juanito, muchas gracias Juanito, yo sé que no se van a arrepentir, Juanito, ¿eh? No se van a arrepentir, ¿eh? Les prometo que no se van a arrepentir Ay, ay, joven No se van a arrepentir, se los prometo Un buen amor Que mil costales de oro Vale más